Salud mami Lo que no sirve es que no atorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que a mí te enamores Baby, sin visa ni pasaporte Mande tu falso amor de vacaciones Va a la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Esta voz del celular Que lo tóxico tenés Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques No, tóxico tenés No te quiero ver más Yo llegué pa'l party Con la botella La que tú querías No sé quién es ella Te dejé vivir un otro piso en una estrella Y terminé ¿Por qué no dejaste huella? Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo Tengo uno que está esperando en el hotel Y desde cero lo conozco esta noche No me llames Mi número cambié Si quiere que me lo ve Llamo un ocho cinco Jódate No sé si me escuchaste No me llames Mi número cambié Si quiere que me lo ve Llamo un ocho cinco Jódate No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que es Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que es No te quiero ver más Hay todo un momento Tu gana te volvió Morieron en el intento Me hiciste ver cómo te partiste el tiempo Quédate bien porque el amor ni lo cuento Te veo en la red No puedo creerlo Tengo en nada de ti Yo que fui buena Yo que conozco Reyes para tomar así La dejo en pata Yo digo pa' quitarme Y me lo espero Que se me toque Lo que se atraviesa Ya me fue un muero No digas te quiero Mejor ser sincero No digas te amo Por eso fue malo Llorando estaba tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que es Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que es De lo tóxico que es ¡Suscríbete al canal!